El apostolado del rosario en familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario Te invitamos a que vivas junto con nosotros Este Mes del Rosario a través de los ojos de San José En este año especialmente dedicado a Él Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración inicial Santa María, Madre Nuestra Que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz El Señor te haya encomendado la misión De acercarnos a Él y a Su Iglesia Por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras Ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario Que tu presencia renueve nuestra vida Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre Que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces Oh dulcísima María Y bendito el nombre sea De tu Hijo el Salvador Día séptimo Solemnidad de Nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario Según la tradición la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán En 1208 En una capilla del monasterio de Prulia, Francia Con un rosario en las manos Que le enseñó a rezarlo y se lo entregó para que lo promoviera Con el tiempo se fue difundiendo el rezo del rosario Para contemplar los misterios de Cristo bajo el amparo de María Está claro que los dominicos Llamados en los primeros siglos frailes de María Seguían ese clima de oración a la Virgen A la vez que meditaban los misterios de la redención En el siglo XV El dominico Alano de la Rup Le dio la forma que tiene hoy el rosario Y propagó su devoción Especialmente por medio de las cofradías del rosario Para cuya institución en cualquier parte del mundo Ha sido preceptiva la autorización expresa del maestro general De los predicadores o dominicos El rosario se ha considerado Patrimonio de la orden de predicadores Hasta que un papa dominico San Pío V Lo extendió a toda la iglesia con su estructura actual En 1569 El mismo papa dominico Instituye la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias Luego conocida como fiesta de Nuestra Señora del Rosario Para agradecer la intercesión de la Virgen En la victoria de Lepanto El 7 de octubre de 1571 El rosario de la iglesia Había conseguido la victoria y la paz Atribuida a la Madre de Dios Invocada por la oración del rosario La celebración del día es una invitación para todos A meditar los misterios de Cristo En compañía de la Virgen María Nuestra Madre Que estuvo asociada de un modo especialísimo A la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección Del Hijo de Dios Santísima Virgen del Rosario Amada por Dios desde toda la eternidad Viniste al mundo llena de gracia Y sin la más ligera sombra de pecado Para ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios Respondiste sí a la invitación divina Y el verbo se hizo carne en tu seno virginal Desde entonces comenzaste a vivir en íntima unión Y comunión con Él En los misterios todos de su vida Y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio De la redención y de la gracia Junto a la cruz Bebiste con tu Hijo Dios El cáliz amargo del dolor Y unida a Él mereciste para todos Los redimidos la vida eterna El Espíritu Santo descendió en Pentecostés Nuevamente sobre ti Y te consagró Madre de la Iglesia Coronada ahora en el cielo Como Reina y como Madre de todo lo creado Tu corazón continúa aquí en la tierra En Él confiamos Madre del Rosario Acércate aún más a nosotros Te pedimos por los que no tienen fe O rechazan tu luz Por los que no tienen pan Por los enfermos y por los sanos Por los que viven angustiados O sufren sin esperanzas Por los hogares que se elevan Y por los hogares que amenazan ruinas Santifica y fortalece al Papa El dulce Cristo en la tierra A los obispos y sacerdotes A todos los llamados a seguir Más de cerca de Jesucristo Enciende en sus corazones Un fuego que jamás se extinga Madre del Rosario Únenos a ti en la tierra Y llévanos contigo al cielo Amén Ejemplo del día El Santo Rosario El Papa San Juan Pablo II Decía lo siguiente Mi devoción preferida Ha sido siempre el Santo Rosario El Papa León XIII Dijo lo siguiente El Rosario lo inventó Una inventora La Virgen Santísima Diecisiete encíclicas Y setenta cartas de pontífices Recomiendan el Santo Rosario La batalla de Lepanto En la cual un día como hoy Siete de octubre de mil quinientos setenta y uno Hace cuatrocientos cincuenta años Los ejércitos cristianos Detuvieron a los enemigos de la religión Que se proponían destruir El catolicismo en Europa Fue ganada mientras los fieles Recorrían las calles de Roma Rezando el Rosario Por eso una lápida La recuerda con esta inscripción No fueron los jefes No fueron las armas No fue el número de combatientes Fue el Rosario a María Lo que nos obtuvo la victoria En Lourdes en mil ochocientos cincuenta y ocho Y en Fátima en mil novecientos diecisiete La Santísima Virgen se aparece Mientras está rezando el Santo Rosario Y recomienda muchas veces Que se siga rezando El Rosario es excelente En primer lugar porque se compone De las más bellas oraciones que existen Padre Nuestro, Ave María y Gloria Segundo, porque durante su rezo Se va pensando en lo mejor que un alma cristiana Pueda pensar En la vida, pasión, muerte, resurrección Y glorificación de Cristo Tercero, porque la Santa Iglesia Le ha concedido un sinnúmero de indulgencias Cuarto, porque Dios Lo ha aprobado con miles de milagros Quinto, porque los santos Nos dieron ejemplo de grandísima estima Hacia esta práctica de devoción Y obtuvieron por su medio Gracias estupendas En las veinticuatro horas del día ¿No tendrás unos minutos Para rezarle a la Santísima Virgen El Santo Rosario en familia? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario 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 Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Faculatoria Reza del Santo Rosario Ruega por mí y por mi familia Florecilia Por amor a María y al Santo Rosario Reunir a mi familia Y todos juntos con mucha devoción Rezar el Santo Rosario Virgen del Rosario El Rosario Vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Vos que plantasteis en la iglesia Por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán El místico árbol del Santo Rosario Haced que abracemos todos tu santa devoción Y gocemos su verdadero espíritu De serte que aquellas místicas rosas Sean en nuestros labios y corazón Por los pecadores medicina Y por los justos aumento de gracia Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros Ten piedad de nosotros y de nuestras familias Bendito San José Aumenta nuestra fe El apostolado del Rosario en familia Te dan las gracias por acompañarnos En este espacio Mes del Santo Rosario En el que como todos los días Hemos iniciado juntos en familia Con la oración, meditación y florecía Este nuevo día Te invitamos a compartir este espacio Con tu familia, amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días A partir de las 5 de la tarde Vivamos juntos El mes del Santo Rosario A través de los ojos de San José Que tengas un hermoso y bendecido día En el Señor Y en nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario Viva María Viva el Rosario Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Oh, piadosa María Virgen sin mancha Venos hoy a tus plantas Para ensalzarte Viva María Viva el Rosario Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Labrador, si tú quieres Frutos del campo Con tu esposa Con tu esposa Y tus hijos Reza el Rosario Reza el Rosario Viva María Viva el Rosario Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Viva Santo Domingo Que lo ha fundado Amén.